En esta ocasión mis patipanes vamos a hacer bocaditos de pionono o de rollo multicolor. Son deliciosos. Los ingredientes son harina de trigo 120 gramos, azúcar granulada 120 gramos, huevos 4 unidades, mantequilla derretida 12 gramos y extracto de vainilla 12 gramos. Empezaremos con nuestra preparación. En el bol de la batidora con ayuda del globo pondremos los huevos, el azúcar y la vainilla. Mezclaremos esto, batiremos esto por aproximadamente de 8 a 10 minutos hasta hacer punto de cinta. El punto de cinta es que tú hagas una figura con el mismo batido y no se desbarate. Ese es el punto perfecto. Más o menos son 8 minutos. Luego procederemos a los polvos. Los polvos los cerniremos con ayuda de un colador encima del batido. Mezclaremos a mano en forma envolvente de los extremos hacia adentro, muy suave, hasta que veamos que no hay residuos de harina. Por último, adicionamos la mantequilla derretida y que simplemente se incorpore a nuestra mezcla, solo que se incorpore. Ya teniendo esta mezcla lista, vamos a listar 3 bols y vamos a poner la mezcla en 3 bols diferentes. Cada bol lo vamos a pintar y vamos a tener 3 colores diferentes de mezcla. En este caso estoy utilizando colores diferentes, tú puedes hacerlo a tu gusto. Estoy utilizando rojo, violeta y color turquesa. Esto ya es creación y lo que tú quieras hacer de los colores que desees, puedes usar 3 colores, 4 o 5 colores. Una vez que ya tenemos bien mezclados nuestros colores, vamos a listar nuestra lata de horno con parchment paper, con papel de horno y vamos a hacer franjas con el batido. Franja de un color, después franja de otro color y franja del tercer color, simplemente como caiga sobre la lata. Esto ya es creatividad, lo puedes hacer en forma recta, en forma diagonal, en forma vertical, como hagas tus franjas, ya es el diseño que tú quieras. Me ayudo de un palito como para darle un diseño diferente, pero esto es a tu gusto. Ya tengo mi mezcla lista, lo llevaré al horno a una temperatura de 375 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados por aproximadamente 8 minutos. Una vez que sale del horno, lo dejo reposar, pero con ayuda de un papel de horno, lo pongo en la parte superior o también el truco de un trapito húmedo para que repose y no pierda el vapor que tiene dentro de la masa. Lo volteo sobre otra lata para poder quitar bien el papel y lo tengo ya listo para poderlo enrollar, pero afilo bien los bordes que me quede bien perfecto para tenerlo listo para enrollar. Me ayudo de otro papel y lo enrollo y lo puedo reservar. Mientras lo tengo reservado, preparo mi relleno. Voy a hacer una crema chantilly, leche en polvo 15 gramos, azúcar en polvo 80 gramos y whipping cream o crema de leche 400 centímetros cúbicos. Vamos a proceder a hacer nuestro relleno. En la batidora colocamos con ayuda del globo los tres ingredientes principales. Batimos todo hasta que nos haga punto de chantilly. Este punto de chantilly es que nos quede bien cremosito. Aproximadamente 3 minutos depende de la velocidad que uses en tu batidora. Velocidad media es lo ideal. Ya tenemos lista nuestra crema, estiramos nuestro pionono y vamos a colocar el relleno en forma bien uniforme. En esta ocasión puedes utilizar cualquier fruta, melocotones, fresas, cerezas, frutos secos y enrollas. Eso ya es opcional. Acá tienes tus appetizers absolutamente deliciosos. Para cualquier ocasión, en estas fiestas navideñas, ideal. Puedes guardar este pionono en nevera. Queda delicioso. Puede durar en refrigeración hasta 10 días. A practicar. Disfrútalo mi patipán. Nos vemos. Bye. Te invito a todas mis redes sociales. Me encuentras como Patipan Sweets, mi canal de YouTube, Instagram, Facebook y www.patipansweets.com, mi página web. Hasta pronto. Bye. Te invito a todas mis redes sociales. Gracias.